Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas también. Gracias por acompañarnos en este inicio del fin de semana. Bueno, ya prácticamente estamos terminando nuestro viernes y es un gusto, un honor y un placer estar con todas y con todos ustedes. Y vaya que ya nos hacía falta un fin de semana. Pues sí, toda la semana estuvo complicadita, muchas noticias fuertes, tristes, complicadas y por fin ahora llega el momento de respirar y de decir se acabó la semana y ya, ya, ya nada más que hacer. Por lo menos, digo, yo sé que hay mucha gente que trabaja también los sábados. Yo trabajando en la radio, fíjense que me tocaba también trabajar. Bueno, de hecho, yo trabajaba de domingo a viernes, es decir, el sábado era mi único día de descanso. Y normalmente en la radio así es, se descansa solamente un día y en mi caso me tocaba descansar el sábado por antigüedad, porque cuando recién yo entré a trabajar en la radio, descansaba el martes o miércoles, por ahí más o menos. Se descansa un día entre un día entre semana, pero ya por la antigüedad que yo llegaba a tener, pues ya me tocaba el descanso en sábado y a la persona más antigua le tocaba el domingo y así nos íbamos turnando. Y ahí no hay navidad, año nuevo, cumpleaños, ningún tipo de festejo. Ahí tiene uno que cumplir siempre y en todo momento. Ahí sí no pasa, igual que la televisión, digo, también. Y hay muchos otros empleos, profesiones, pues hay profesiones y los otros son, hay oficios, gracias Dani, oficios en los que, bueno, se requiere que estén las personas prácticamente veinticuatro horas al día. Entonces, pues bueno, sea cual sea el caso, al fin, pues fin de semana y se disfruta muchísimo, muchísimo. Oigan, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y también gracias por suscribirse a todos nuestros canales, todos. Y cuando digo todos, ay Dios mío, ya tenemos un cuadernote con hartos canales, bueno, con muchos canales, ¿no? Tenemos por ahí el canal de las aventuras de Danisaurio, que sí, ya les jalamos las orejas porque resulta que hoy se les complicó lo de la edición. Y es que, bueno, pues hay que entender un poquito también que estos chamacos, pues están, bueno, por lo menos Aarón está empezando y no le es tan sencillo. Y me dijo, no lo terminé. Bueno, pues mañana se los ponemos en el Las Aventuras de Danisaurio, pero también en el canal del Filip. Aquí les tenemos historias de los famosos, más famosos de México y del mundo. Y también está el canal del Alarido. Están todos nuestros canales de Productora 69. Muchísimas gracias por su apoyo y su cariño. Está el canal del Fernan, está el canal del psicólogo Rod, Psicología con Rod. Y también el de Barrio Deportivo con estos chamacos. Y seguimos y seguimos y seguimos con más canales. Gracias, gracias a todos ustedes. Y la historia que les voy a platicar hoy. Híjole. Miren, a lo mejor si les digo el nombre del actor van a decir quién es. Yo nada más ubico a Rafael Inclán, el gran comediante, ¿no? Un actor de comedia muy bueno. A mí me cae muy bien, don Rafael Inclán, muy, muy, muy bien. Pero resulta que su tío abuelo, fíjense nada más, el tío abuelo de Rafael Inclán, don Rafael Inclán, resulta que le tocó hacer y trabajar en el cine de la época de oro de México. Un gran actor, don Miguel Inclán, pero gran, gran, gran actor. Solamente que, pues, tuvo por ahí, pues, algunas cuestiones, ¿no? A él si no lo ubican, pues, claro que sí. Fue el mismísimo, mismísimo marihuana de nosotros los pobres. Sí, el papá de la, bueno, padrastro, ¿no? De la chorreada y el que le pegó a la paralítica. No, no, no se pasó, don Miguel Inclán. Ahorita les voy a contar lo que le costó esa escena a don Miguel Inclán. Pero fíjense, también fue nada más ni nada menos que el ciego en la película de Luis Buñuel, de Los Olvidados, y con ese papel se consolidó. La industria fue muy injusta con don Miguel Inclán, pero les voy a contar algo que don Miguel Inclán era de armas tomar, era de un carácter y de un genio bastante, bastante fuerte. Pero, ¿qué creen? Lo traicionaron bien feo a don Miguel Inclán. Le dieron la puñalada, ¿cómo dicen? Puñalada trapera, espantosamente horrible. Miren, ahí está en sus personajes este actor tan, tan, tan importante de la época de oro del cine mexicano. Y, sobre todo, les voy a platicar porque don Miguel Inclán nació a finales del siglo, a inicios del siglo nuevo, y resulta que, pues, su historia de vida es bien interesante. Por favor, acompáñenos a cerrar la semana aquí en este canal del Philip con la historia de don Miguel Inclán, un personaje muy importante de la época de oro del cine mexicano. Pero, ¿cómo se hizo actor? Hoy se los cuento a través de este canal. Y, antes de iniciar, Omarcito, vamos a mandar saludos a las personas que nos hacen el honor y el favor de escribir a través de nuestro superchat. Dice por aquí H. Robert Jiménez. Laura, buenas noches. Bien, solo que tengo a mi hijo enfermo con COVID y el problema es que no... Ay, no me digas eso, Robert. ¿Cómo crees que tu hijo está enfermo con COVID? Ay, Dios mío. Pues, mira, vamos, cadena de oración para que se componga el hijo de Robert y toda la familia, porque, además, pues, obviamente, estando dentro de un círculo, hay el contacto cercano y, pues, están todos en riesgo. Ojalá que no suceda. Luz Marina Flores dice... Un saludito, querido grupo. Dio los colme de salud y bendiciones. Hoy desde Washington, D.C. El domingo los veré desde Colombia. Y siempre fiel. Luz Marina, mira nada más. Qué rico y qué gusto andar en Colombia. Magaly Franco dice... Hola, Fili. Muy buen programa el de ayer. Te felicito. Gracias, Magaly. Gracias. Gracias. Más que un programa, un muy humilde homenaje que se hizo a la vida de Fernando del Solar. Más que despedirlo y más que llorarle, fue aplaudirle, ¿no? Todo lo que hizo en vida. Y no me refiero solamente a la parte profesional y a la parte de actor. Como persona, como ser humano, como padre, como hijo, como esposo, creo yo que esas son las cosas que se tenían que resaltar de Fernando del Solar. Y ayer lo hicimos en paz, descanse. Isaura Hernández dice... Hola, Fili. Bonita noche para todos. Besos para huesitos desde Cuernavaca, Morelos. Mi querida Laurita... Isaurita, muchísimas gracias. Analicia Romero dice... Hola, querido vecino contrerense. Ya andamos por acá en descanso, cenando y a punto de ver esta historia. Un gran actor, dice... No solo de villano, multifacético. Saludos, besos y abrazos. Vecinita... Uy, claro que sí. Bueno, hasta de padrecito la hizo. Imagínate... A mí, ¿saben en dónde me gustó? Me gustó cuando salió la película de las mujeres de mi general con Pedro Infante. No, 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 no. ¿Qué? Me encantó. Me encantó así para pronto. Margarita Rodríguez Rodríguez dice... Buenas noches, Filip. Feliz fin de semana. A descansar todos. Gracias a Dios. Así lo haremos. Sonia Díaz Herrera dice... Fue un gran villano. Sí, y también le costó. Nancy Pérez dice... Mi like fue el número catorce. ¿Cómo no recordar a Don Pilar el marihuana? Dice... De Pepe el Toro, gran actor. Por supuesto que sí. ¿Se acuerdan cómo regañaba a la chorreada? ¿Cómo decía? Enamorada del demonio. Así le decía, ¿no? A la chorreada. Daphne Lumiere dice... Hola, Filip. Saluditos equipo. Besos a todos. Mi querida Daphne, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. También está por aquí. Échalo, Marcito. El último. María Eugenia Ruiz Aguilera. Hola, hola, mi querido Filip. Saluditos. Es un placer saludarte. Al contrario, María Eugenia. Para mí es un placer enorme, enorme. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta historia. Fíjense que cuando un actor o una actriz se mete tanto en su papel, así que uno se la cree realmente y que ese es el trabajo finalmente de un actor y, bueno, de alguien que interpreta, de verdad que se quedan para siempre con aquel papel. Y podemos hablar de una María Rubio como Catalina Krill. Podemos hablar, bueno, Pepe el Toro. Pepe el Toro seguirá siendo Pepe el Toro hasta la eternidad. La chorreada. Todos aquellos personajes que hacen un trabajo excepcional se quedan con ese mote y esto es porque logran convencer al público. Uno deja de ver al actor y empieza a ver ese personaje al que le están dando vida. Y bueno, si es bueno este personaje, uno dice y se enamora uno. Mira nomás qué bonita muchacha. Mira nomás qué bien se porta. Ese señor, ¡ah, qué bonito viejito! Uno empieza, pero donde sean canijos y sean villanos, ¡ay, Dios mío! Uno los puede terminar odiando realmente y no es tanto el personaje. Es todo lo que hacen ellos, pues porque, miren, la gente y como público muchas veces somos tan, tan, tan apasionados que a veces no medimos las consecuencias y muchas veces pensamos que en la vida real son igual y a veces son peor o a veces no tanto. Eso hay que tener, pues, eso presente. Y como les decía yo hace ratito, a lo mejor por nombre, el nombre de Don Miguel Inclán no es tan, 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 tan conocido. Pero hablar de los personajes, miren, ahí están los tres villanos de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Este señor Moctezuma. No, 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 una cosa, pues, muy, 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 muy buena. Y resulta que los personajes que hace justamente Don Miguel Inclán eran personajes donde la hacía de villano, que eran personajes avariciosos, que eran personajes iracundos, que eran personajes que tenían esta lascivia, no, 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 explotadores. Entonces, hizo también por ahí un personaje del dueño de la tienda en la película de María Candelaria, aquella película que se hizo con Don Pedro Armendariz y, obviamente, con la gran Dolores del Río, que Dolores del Río, pues, sí representaba a una mujer indígena, pero vestida con Gucci, con Chanel, pues, Prada y todo, todas estas marcas, pues, ya saben, ¿no? Pestañas postizas, pues, digamos que una indígena muy rarita, ¿no? Porque, no, 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 no era precisamente, pues, el tipo de las personas que andaban por aquella época en los canales de Xochimilco. Pero, bueno, como haya sido esta película de María Candelaria, de la escena del puerquito y todo esto, bueno, fue increíble, increíble. Pues, miren, Don Miguel José Inclán Delgado, este actor que hay una... Pues, no se terminan de poner de acuerdo, hay una variante en su fecha de nacimiento. Por eso, muchas fuentes ubican la fecha de nacimiento de Don Miguel Inclán en el año 1900, pero muchas otras personas dicen que no fue en 1900, que fue en 1897. Hay tres años por ahí de diferencia. Bueno, haya sido en 1897, haya sido en 1900, pues, este villano se convierte en uno de los personajes más célebres de la época de oro del cine mexicano, Don Miguel Inclán. Fíjense que, bien lo decía ahorita esta chica que nos escribía, y nos decía, era un actor que no solamente era villano, era polifacético, y definitivamente sí lo era. Fíjense que él, bueno, interpretó desde un sacerdote, interpretó desde un indígena, interpretó desde un marihuana, interpretó a un ciego, es decir, tenía como esta gama actoral, y este perfil que daba para muchos, muchos personajes, muchas caracterizaciones, y lo hizo bastante, bastante bien. Claro que lo hizo como Don Benito Juárez, por supuesto que lo interpretó, y miren, ahí están los diferentes actores que lo han hecho en algún momento, pero el Benito Juárez que hizo Don Miguel Inclán, ahorita les digo en qué película fue, fue extraordinaria esa actuación que tuvo. Fíjense que este personaje ya venía de una dinastía, no crean ustedes que es de, ah, pues un día se le ocurrió ser actor, no, 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 este hombre ya pertenecía a una de las dinastías de actores muy importantes, por lo menos aquí en México, y es que miren, dentro de esta dinastía podemos mencionar a Don Rafael Inclán, por ejemplo, ahí lo tenemos, podemos mencionar a Don Alfonso Sayas, claro, también, podemos mencionar también a Don Chóforo, oigan, pues claro que sí, Don Raúl Padilla Chóforo también, ¿quién más por ahí andaba? ¿Quién más estaba? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de Lupe, Lupe Inclán? Esta mujer era hermana de Don Miguel Inclán, fíjense nada más, que Lupe hacía a los personajes como, siempre salía como de trabajadora doméstica, salía como de nana, salía como en estos personajes, pero resulta que Lupe siempre era de las contestonas, ¿no? Cállate, ya me callé, que te calles, ya no estoy hablando, siempre decía Doña Lupe, muy buena, ella, fíjense que Lupe, es, bueno, fue más bien la abuelita de Don Rafael Inclán, ella justamente, entonces, pues sí, estamos hablando de una cantidad de personas muy, muy, muy importantes dentro de la industria del cine mexicano, bueno, pues fíjense nada más, resulta que en el caso de Lupe, que ahorita la vimos, y en el caso de Don Miguel Inclán, ambos, pues obviamente siendo, siendo hermanos, ellos fueron los que representaron mejor a esta dinastía en la época de oro del cine mexicano, ellos dos, ¿por qué? Porque resulta que los dos eran hijos, nada más ni nada menos que, de una mujer llamada María de Jesús Delgado, y de Don Miguel Inclán García, eran ellos un matrimonio muy, 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 muy católico, pero además de todo, eran personas del mismísimo barrio bravo de Tepito, ellos nacen en la calle, o en la avenida, ¿no? de Azteca, fíjense que Aztecas, en Tepito, para quien no ubique el barrio, Aztecas es como la avenida que parte el barrio, ¿no? O sea, es como el corazón, hagan de cuenta de ahí para un lado, pues barrio bravo, y de ahí para el otro lado, barrio bravo, una situación muy folclórica, la que se vive hasta el día de hoy, ahí justamente en Aztecas, en este barrio bravo de Tepito, bueno, pues Don Miguel Inclán nació el 12 de diciembre, ya les digo, o de 1897, o de 1900, el 12 de diciembre, el mero día de la Virgen de Guadalupe, aquí en México, entonces, pues cuando nace, había de pachangas, de fiestas, cuetes, por un lado los tamalitos, por otro pasaban los peregrinos, era un fiesto, no, no, ahí en Tepito, ¿no? porque además hay capillas prácticamente en cada esquina, ¿no? A la Virgen, bueno, también hay a la Santa Muerta y en Tepito, pero a la Virgen de Guadalupe, pues obviamente hay muchas, muchas imágenes, entonces, casi en cada esquina había fiestas, fíjense que la mamá de Don Miguel Inclán, quería bautizarlo en cuanto naciera el niño, porque eran muy católicos, pero entonces, pues ella decía, no hombre, ahorita, ¿quién va a estar aquí en la iglesia oficiando misas? Nadie, y aparte, este, pues la mujer también decía, Doña María de Jesús, también decía, bueno, es que ahorita, pues la verdad, yo me quiero ir a echar unos tamalitos, y quiero, ya recién parida, porque quería ir al festejo de la Virgen, bueno, pues resulta que tuvieron que esperar un tiempo, para poder bautizar a su hijito, y lo bautizan hasta el 29 de diciembre, de ese mismo mes, de ese mismo año, pero no lo pudieron bautizar en el momento que ellos querían, ¿por qué? Pues porque el niño, porque había nacido justamente el Meritititito Día de la Virgen, y lo bautizan con el mismo nombre que tenía su papá, y entonces, de esta manera, Miguel, pequeño, se une a esta gran dinastía de actores, fíjense, resulta que, de entrada, de entrada, su papá dirigía una compañía de teatro, su papá, era una, pues una empresa muy pequeña, que llevaba las carpas, eran teatros, pero se presentaban en las carpas, y andaban prácticamente por toda la Ciudad de México, y no podían ir a otros lugares más lejanos, porque obviamente, sus medios, no se los permitían, ahí, ¿qué era lo que hacían? pues eran justamente estas carpas de circo, que daban una revista musical, que además también tenían circo, cantaban, bueno, había artistas que cantaban, había, en ocasiones había también estas chicas que eran vedettes, y que daban su espectáculo, había sketches, en fin, era pues finalmente una revista de variedades, en donde toda la familia podía divertirse, ¿no? Entraba desde el chiquillo hasta el más grande, y una compañía de estas la dirigía Don Miguel Padre, entonces ya se imaginarán para aquel momento, pues claro, por supuesto que tanto Lupe y Miguel, los dos hermanos, pues tenían prácticamente al mejor maestro, no solamente para administrar una compañía de teatro, sino además para actuar, porque desde muy chiquitos, lo llevaba Don Miguel, se lo llevaba para que aprendieran a actuar, además fíjense que la abuelita de, la abuelita, Doña María de Jesús Delgado, ella era cantante de zarzuela española, entonces la señora, pues era artista también, es decir, ya venían todos de una familia, de personas que se dedicaban al arte, para ellos no era nada nuevo, pararse en un escenario, y que la gente aplaudiera, estar escuchando las indicaciones, todo para ellos era como, pues algo muy normal, y era muy natural, tanto para Lupe, como para Miguel, ellos no tenían ningún problema con hacerlo, bueno, pues miren, Miguel, desde que era muy chiquito, pues fue un niño muy inquieto, mucho, tenía todo el espacio, para correr, hacer travesuras, imagínense una compañía de teatro, lo metían al chamaco, allá que estuviera en el escenario, y de entrada el escenario era grande, entonces él podía correr de un lado a otro, convivía con muchas personas, y como su papá, pues era el patrón, pues todos los trabajadores, le tenían respeto al niño, y lo querían hasta eso, entonces, pues no, no le faltaba nunca diversión, ¿no? a Miguel y a Lupe, pero fíjense ustedes, que aunque toda la familia, estaba prácticamente metida, en el espectáculo, y en todo lo que tenía que ver con las artes, pues nunca obligaron, a que los niños también lo hicieran, ellos decían, si les gusta, pues hay que sigan, ¿no? Y si no, no pasa absolutamente nada, bueno, pues resulta que sí, efectivamente, fue el caso de Miguel, el que además era el mayor, en el caso de Miguel, el que viendo, él, toda la situación, de lo que se hacía, en una carpa, empezó a tener, esta inquietud, y esta curiosidad, cómo se hace, cómo se dirige, cómo se actúa, todo, 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 Miguel, se empieza a involucrar, de una manera, pues muy, muy de lleno, ya no era para él un juego, fíjense que era tanto, que muy jovencito, Miguel Inclán, muy, muy, muy jovencito, logra escribir algunos guiones, y además, logró dirigirlos, él estando muy joven, vamos, no era niño, pero sí estando joven, él dirigió a muchos actores, que aparte eran actores ya señores, y esto lo sabía hacer, porque su padre, era el encargado, y por lógica, el señor, pues sabía perfectamente, cómo tratarlos, de qué manera podía tratarlos a ellos, bueno, pues resulta que, uno de los formatos, de espectáculo para Miguel, o que a él más le gustaban, era las carpas, y sobre todo, estas carpas ambulantes, no las carpas fijas, a él le encantaba, y como su papá, se iba de gira, no, constantemente dentro de la ciudad, se iba a una delegación, a otra delegación, y así se la pasaba viajando, pues Miguel conoció prácticamente, toda la ciudad de México, en aquel entonces, pero después, ya estando jovencito, habla con su padre, y le dice, papá, es que tú vas a las colonias grandes, a las colonias, pues donde hay mucha gente, pero acuérdate, que también aquí en la ciudad, hay pueblitos, y hay gente que no tiene, para pagar un boleto, está la gente del barrio, barrio como donde vivimos nosotros, ahí en Tepito, y entonces, gracias a Miguel hijo, empiezan a llevar este espectáculo, a lugares marginados, a zonas rurales, dentro de la ciudad, y con personas, que eran, pues, económicamente, pues que no tenían lo suficiente, y entonces, en aquellos años, en México, se manejaba, o se usaba mucho, algo que se llamaban, las tandas, pero no era tanda de dinero, sino que, compraba la gente un boleto, y con ese boleto, podía entrar varias veces, a ver el mismo espectáculo, o a veces, se lo iban prestando, a la familia, y la familia iba entrando, de poco a poco, a ver el show, y entonces, gracias a esto, Miguel hijo, se empieza a relacionar, muchísimo más, con el mundo del espectáculo, con el mundo del teatro, pero además, él se dio cuenta, que si había una manera, de acercarse a la gente, y acercarse al público, era llevando estos espectáculos, con la gente marginada, con la gente que no tenía, dinero, y que no podía pagar, tampoco una cantidad, para poder entrar, a ver un espectáculo, y él se empieza, a ser muy empático, sobre todo, con las clases marginadas, a él no le interesaba, convivir, con gente, que tuviera mucho dinero, y eso fue, prácticamente, desde el primer momento, que él empieza, a tomar las carpas, en sus manos, de hecho, fíjense, en aquellos años, él, trató de apoyar, y trató de ayudar, para que los grandes actores, de las carpas, de esos años, pudieran llegar, a las regiones, más pobres, gente como Palillo, gente como Cantinflas, gente como, el Chicote, se acuerdan ustedes, de él, como Resortes, como Clavillazo, como Tintan, es decir, él, buscó la manera, de convencer, y de tratar, de llevar a todos, estos grandes personajes, a lugares, en donde no había, lo suficiente, como para pagar, un espectáculo, bueno, pues fue por estas fechas, que Miguel, también decide, comenzar a actuar, ya no solamente, a dirigir, estas campañas, de teatro, pues resulta, que él, Miguel hijo, tenía una, como, tenía un respeto, muy especial, por todo lo que tenía, que ver con ese mundo, porque veía, a su abuela, que cantaba, zarzuela, y veía, a su padre, que era quien dirigía, todo esto, y ellos, le enseñaron, que esta profesión, no era un juego, que era una profesión, que se tenía, que respetar, bueno, pues total, ya estando haciendo, diferentes obras, en el teatro, en el teatro, de revista de carpa, pues resulta, que cuando cumple, 38 años, no fue, no fue estando jovencito, en sus 38 años, lo buscan del cine, y le dicen, oye, pues sabes que, tenemos un personaje, pero es, chiquitito, y pues casi, casi es de extra, te interesa, y Miguel dijo, pues sí, la verdad es que sí, no, no, no tengo ahorita muchos proyectos, no tengo cosas que hacer, y ahí tienen que lo contratan, nobleza mexicana, se llamó, esta película, que hizo, a sus 38 años, bueno, pues ya como sea, era algo, no, el inicio, a partir de ahí, empieza a trabajar, en diferentes películas, con personajes, de igual importancia, muy pequeñito, nada, en donde él pudiera lucirse, como actor, pero finalmente, pues ya estaba, en los foros del cine, y él decía, como Timbiriche, si no es ahora, será mañana, en algún momento, ya vendrá la mía, y ya podré estar, en un espectáculo, bueno, bueno, pues fue justamente, en donde, cuando hace la película, perdón, de mexicanos, al grito de guerra, que es, donde, hace el personaje, de don Benito Juárez, García, fíjense nada más, lo que son las cosas, cuando hace, este personaje, es cuando, tiene la primera oportunidad, para ser un personaje, que pudiera, destacar, en la pantalla, y luego, luego, llamó la atención, su parecido físico, su manera de hablar, su manera de interpretar, era don Benito Juárez, y esa película, por ahí, se puede ver todavía, bueno, yo la vi hace algún tiempo, en YouTube, no sé si, si, la han visto ustedes, en algún momento, pero de verdad, que la interpretación, que hizo, fue bastante, bastante buena, y no era precisamente, que lo, que lo contrataran, a don Miguel Inclán, por su galanura, por su gallardía, por su físico, no, no, eso, en la época de oro, del cine mexicano, era lo que menos importaba, claro, que buscaban gente, atractiva, pero lo que más, les importaba, a los productores, en esos años, era que la gente, tuviera talento, porque sabían, que una persona, o un actor, con talento, aunque no, tuviera el porte, y el físico, perfecto, podían conectar, con la gente, y eso representaba, entradas en taquilla, pues resulta, que don Miguel Inclán, que no era un hombre, precisamente, atractivo, físicamente, quizá, para muchas mujeres, si les parecía, pero digamos, que el estándar, no lo era, no era el estándar, del, del charro mexicano, guapo, no, pues fíjense, con el talento, le alcanzaba, a los actores, en aquellos años, para poder hacer, este tipo de películas, después de hacer, mexicanos, al grito de guerra, es cuando hace, la película, de María Candelaria, con don Pedro Armendariz, y Dolores del Río, y ahí, haciendo, este personaje, de don Damián, el dueño de la tienda, que era un hombre, avaricioso, y que quería, quedarse con María Candelaria, ya no sé, si la recuerden ustedes, qué bonita película, aparte, y qué manera, de lucir, los canales de Xochimilco, que es, la última parte, de lo que queda, de la gran Tenochtitlan, que existió, hace muchos años, aquí, y que era, así era el Valle de México, bueno, pues resulta, que después de hacer, María Candelaria, el nombre, de Miguel Inclán, se fue al cielo, porque todos, vieron la actuación, y todos odiaron, aparte, a don Damián, el viejo, avaricioso, viejo condenado, le decían, en aquel momento, bueno, pues, gracias a este papel, de don Damián, ahora, don Miguel Inclán, ya se había convertido, en un hombre, respetado, en la industria, del cine de México, pero, perdón, don Miguel Inclán, quería algo más, él no se quería conformar, y no quería decir, bueno, pues ya trabajé, con Pedro Armendariz, y Dolores del Río, y todo, dijo, no, y entonces, ¿qué creen? Un buen día, le habla, pero, pues él dijo, ¿quién sabe de dónde será? Pues no era de Hollywood, le hablaron de Hollywood, a don Miguel Inclán, fíjense nada más, era John Ford, ¿no? Este personaje productor, también creo que fue actor, que lo busca, le habla, y le dice, tengo un proyecto, y me interesa que te vengas a trabajar para acá, pues, don Miguel Inclán no lo creía, decía yo, pues ahí está Pedrito Infante, ahí está Jorge Negreta, ahí están estos grandes, de la época de oro del cine, ¿por qué yo? Tú vente para acá, le dijo John Ford, bueno, pues resulta que, hace una película llamada, El Fugitivo, allá en Hollywood, y trabaja con Henry Fonda, fíjense nada más, y también, empieza a cotizarse, ya de una manera, pues a nivel internacional, el nombre de Miguel Inclán, trabajando allá, con los grandes actores, bueno, pues fíjense, cuando, regresa a México, don Miguel Inclán, y los productores sabían perfectamente, que su, su, nombre, ella estaba, en las marquesinas de allá, de Estados Unidos, pues claro, que entendieron, que era un nombre, muy, muy, muy importante, ya como actor, ya tenía un reconocimiento, entonces, cuando llega a México, llega cotizado, ya de otra manera, y además, su hermana Lupe, bueno, pues ya era también, muy, 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 dentro de esos papeles, que hizo, que nunca hizo un protagónico, pero dentro de estos papeles, como Nana, como trabajadora doméstica, como, pues ayudante, este tipo de personajes, ya era de las más requeridas, también tenía muchísimo, muchísimo trabajo, era una gran cómica, ¿no? También del cine, bueno, pues resulta que, en el caso de Miguel, fíjense que, ya cuando él regresa, y que no tenía, ya les digo precisamente, este físico maravilloso, pero el porte, que él tenía, era para un villano, sí o sí, era su voz, era su porte, y hasta su mirada, ¿no? Que daban todo, 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 para ser un villanazo, bueno, pues todo, todas estas características, de don Miguel, no pasaron desapercibidas, para un hombre, que en aquellos años, era uno de los productores, cinematográficos, más importantes, que era don Ismael Rodríguez, y don Ismael Rodríguez, que era por ahí, del año 46, más o menos, estaba viendo, todo, todo, todo el armado, para su trilogía, de Pepe el Toro, esta trilogía, que iba a ser, nosotros los pobres, ustedes los ricos, y Pepe el Toro, ya estaba él, trabajando en todo eso, pues cuando vio a Miguel, dijo, este es Pilar el Marihuana, no hay de otra, tiene todas las características, esos ojos rojos, todo, 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 me da para que sea, el padrastro de la chorreada, lo manda a llamar, y ahí va don Miguel, pues dijo, pues bueno, pues total, yo llego, sí, esta película, se estrena en 1947, nosotros los pobres, y bueno, es que, es que don Miguel, de verdad, podía convencer, con esa mirada, con esa manera, de actuar, de, no, era increíble, ¿no? ¿Se acuerdan cuando regañó, a la chorreada, porque estaba cocinando, los cascarones de huevo, después de que cantaron, amorcito corazón, bueno, y aquí es, nada más, el agasajo, de haber trabajado, con todos estos actores, ¿no? Chachita, el pichi, Pedro Infante, esta, bueno, la chorreada, ahí se me olvidó, cómo se llama, Blanquistela Pavón, con todos, la guayaba, la tostada, no, hombre, un agasajo tremendo, pues miren, de entrada, cuando don Ismael Rodríguez, le dijo, cómo iba a ser su personaje, le dijo, Pilar el Marihuana, es un personaje, mentiroso, cínico, ladrón, y sin escrúpulos, y miren, dijo don Miguel, pues creo que de eso yo tengo tantito, cada cosa de esas que usted me dijo, don Ismael, yo las tengo en la vida real, nada más es cosa como de aflorarlas, y sin mayor problema, yo le hago ese personaje, bueno, pues dijo don Ismael, pues está bien, híjole, rebasó las expectativas del productor, don Miguel, porque verdaderamente, sí parecía marihuana, porque verdaderamente, sí parecía un hombre, que no se detenía ante nada, con tal de conseguir el dinero, para sus vicios, ¿no? En este caso, pues para la marihuana, entonces, don Miguel, destacó muchísimo, entre él, y este actor, el que hizo al tuerto, no, bueno, se llevaron prácticamente, la película, o las películas, ¿no? Grandes actuaciones, que hicieron los dos, aunque, déjenme les digo, que, esta película, estuvo a punto de ser vetada, por la violencia, que hubo, y es que, si hablamos de violencia, cuando Pepe el toro, le pega a su hija, chachita, ¿se acuerdan? Aquella cachetiza, que la acomoda, le saca sangre, luego Pepe se pegó, en la trabe, de la, de la, el castillo, de la casa, luego cuando atropellan al camellito, oigan, se ven las piernas, ahí del camellito, una de violencia física, bueno, cuando el torito, ¿no? que lo sacan así, todo como carboncito, no, no, o sea, una, una película violenta, a más no poder, fue una película, que, estuvo a punto, pero a punto de ser vetada, solamente que la gente, iba tanto al cine a verla, que no, no, no permitieron, que la película fuera retirada, y los personajes buenos, como chachita, como, este, la chorreada, como Pedro Infante, bueno, fueron admirados, pero admirados, a más no poder, pero, en el caso, de, de los personajes, que la hicieron de villanos, fue espantosamente horrible, porque resulta, ¿se acuerdan ustedes que les platicaba yo, que cuando el tuerto, en una ocasión, fue a Puebla, y estando en Puebla, lo querían linchar, y tuvo que entrar la policía, para sacarlo y llevárselo, ¿no? porque, pues, el tuerto, bueno, a don Miguel Inclán, no le fue mejor, resulta que un día, iba caminando aquí en la ciudad, ah, iba caminando, don, don Pilar, ¿no? Pilar el marihuana, iba caminando muy, muy, muy a gusto, nunca vio por dónde, de dónde, cuando menos, sintió, miren, un puñetazo, pero limpio, limpiecito, que le pega aquí, lo noqueó, a don Miguel, pero lo noqueó, suelo, inmediatamente caía al suelo, bueno, cuando más o menos, empieza así como a reaccionar, ¿qué me pasó? ¿dónde estoy? ¿con quién estoy? Todavía le dan la mano, y lo levantan, cuando lo levantan, pues, ve a un tipo que está todavía, todavía borroso, lo vio, a un tipo que estaba ahí, enfrente de él, y el tipo le dice, a ver, ahora sí, muy machito, no, muy machito, le andabas pegando, ahí a la pobrecita, madrecita del torito, a ver, ahora sí, ponte conmigo, él, él era el que le había pegado, y se estuvo esperando, hasta que despertaran, don Miguel, para poder sonárselo, con gusto, y ya le dijo, don Miguel, no, pues, espérate, pues, si yo nomás estaba actuando, eso es de a mentiritas, no, 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 pues, a mí, déjame, déjame tranquilo, ¿no? Por supuesto que don Miguel, a partir de ahí, tuvo un miedo tremendo, porque, porque decía, es que la gente, lo mismo ahorita, me, me dieron un golpe, pero al ratito me andan dando un balazo, prácticamente se refugió en su casa, y tuvo que dejar pasar mucho tiempo, antes de volver a trabajar, ¿para qué? para que la gente, pues, empezara a darse cuenta que todo era una actuación, y que no era real, a ese nivel estaban las personas antes, y, y podríamos decir, ay, qué gente, es que no, que hay personas que no entendían que era una actuación, pero, ¿saben algo? Hoy, 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 si no creemos una actuación, es porque los actores son malísimos, pero en aquellos años que eran tan buenos, uno se la creía, realmente, uno se la creía, y además de todo, esta película que había sido sangrienta, que había sido violenta, que había sido de estas películas, pues, muy, muy, muy fuertes, pues, los actores decían, creo que no me está beneficiando tanto, el, el hacerla, bueno, pues, total, finalmente, pues, don Miguel se llevó su buen trancazo, y en muchas ocasiones se llevó, eh, ofensas, se llevó agresiones verbales, pero esa vez, si lo tumbaron, y lo sentaron de un, de un, este, puñetazo, a don Miguel, pero él decía, bueno, pues, al otro lo querían hinchar, a mí, ya me quisieron dar, ya me dieron el puñetazo, como sea, pues, ya pasó, ¿no? Bueno, pues, miren, finalmente, don Miguel tiene que volver a trabajar, pero cuando regresa a trabajar, ya lo hace de manera distinta, ¿por qué? Porque él ya no quería que lo relacionaran con un personaje malo, es cuando hace, eh, incluso por ahí, un personaje llamado don Lupe, en la película del Salón México, ahí estuvo también, y también hizo, en los pobres van al cielo, hizo el personaje de un sacerdote, hizo el personaje de un mayordomo, también en la de Pedro Infante, la de las mujeres de mi general, en fin, pues, ya era un actor que de alguna manera, pues, decía, ya como que empieza a bajar ahorita un poquito el odio que me tiene la gente, pues, de repente que le habla don Luis Buñuel, este gran director español, ¿no? Y le dice, oye, pues, vente para acá, mira, yo te quiero, este, para, para contratar para una de mis películas, a ver qué te parece el guión y todo, porque, claro, que, que este, Luis Buñuel, ya lo había visto actuar en la película de Nosotros los Pobres, entonces, cuando le dice, mira, este es el personaje, y esto es lo que yo quiero que hagas, lo empieza a leer don Miguel Inclán, y bueno, se, le encantó, le encantó, porque la película era todavía más fuerte, que Nosotros los Pobres, mucho más cruda, mucho más violenta, mucho más real, mucho más fuerte, en todos los sentidos, en todos los sentidos, él tenía para entonces 50 años, don Miguel Inclán, y fíjense nada más que, entra al, al proyecto de Los Olvidados, y para quienes, o tuvimos la oportunidad de ver en algún momento la película de Los Olvidados, y si no la han visto, híjole, es recomendable, porque, retrata un México crudo, retrata un México real, por supuesto que sí, pero, no tiene los elementos que le puso don Ismael Rodríguez, que a la película de Nosotros los Pobres, que eran elementos, el romanticismo, el folclor, la suavizó mucho don Ismael Rodríguez, porque en realidad, lo que maneja don Luis Buñuel, era verdaderamente, pero verdaderamente, crudo, fuerte, y, y a mucha gente nos hizo llorar, a muchos, a muchos, porque veíamos la realidad de nuestro país, esta película de Luis Buñuel, si fue censurada, de hecho, prácticamente la retiraron de inmediato de los cines, el gobierno no quería que, que la gente se enterara, cómo vivíamos, era una, una cosa absurda, el decir, no quiero que el público vea cómo viven, porque en realidad, esa era la vida de la mayoría de los mexicanos, y sin embargo, el, el gobierno decía, no, pero además, la misma industria, le reclamó a, a don Luis Buñuel, y, y le decían, cómo se, te ocurre sacar una película, que retrata el verdadero México, eso no puede ser, tenemos que pintar un México, o retratar un México pintoresco, tenemos que suavizarlo mucho, y a ti se te ocurrió hacer esto precisamente, pues, muchos de los actores que salieron ahí, se pensaba, que iban sus carreras a caer, por la crudeza con la que se retrataba, pues, esta, esta película, de hecho, sale ahí, don Miguel Inclán, representando, ya les digo, a un ciego, en donde, pues, él, con esa actuación, logra consolidarse como actor, logra ser una, pues, una, una de las películas, sin lugar a dudas, más polémicas, y más mencionadas, de aquella época, ¿no? De los años 50, bueno, pues, resulta entonces, que, para aquel momento, don Miguel Inclán, ya estaba, eh, casado, él ya tenía, de hecho, él, se casó muy joven, y se casa también, con una mujer, de Acapulco, una acapulqueña, llamada Enriqueta Reza, fíjense ustedes, que doña Enriqueta Reza, también es una, bueno, perdón, fue una gran actriz, de la época duro, del cine mexicano, aunque su nombre, no es muy popular, no es muy conocido, no es de estos nombres, que uno, inmediatamente piensa, en tal o cual personaje, no, pero su nombre, sí fue muy importante, dentro de la industria, porque realizó más de 70 películas, fíjense, poquitas, poquitas, no fueron, y claro, viéndola físicamente, ya podemos decir, claro, si ya sé quién es, bueno, pues resulta que, ella, ya les digo, hizo 70, 70 películas, y eso lo logra, porque también era una mujer, que tenía muchas virtudes, actoralmente hablando, entonces, a los dos, ya siendo esposos, trabajaba cada uno, por su cuenta, y les iba bastante, bastante bien, a los dos, eran muy, muy, muy buenos, bueno, quizá, no, no es un nombre, muy común, o muy, notorio, en la industria, el de Enriqueta, Enriqueta Reza, pero, sus dotes histriónicos, pues era algo, que no se podía discutir, porque si era muy buena actriz, bueno, de hecho, ellos se conocieron, desde muy jovencitos, tanto Enriqueta, como Miguel, se conocen, siendo muy jovencitos, en los foros, se hacen novios, y se casan, de hecho, dicen por ahí, que fue amor a primera vista, ¿no? Lo de estos dos personajes, fíjense nada más, resulta que, hay dos versiones, una, que menciona, que don Miguel, y doña Enriqueta, nunca tuvieron hijos, se casaron, y vivieron prácticamente, juntos toda su vida, pero que no tuvieron hijos, hay otra versión, que afirma, que sí tuvo un hijo, del nombre Miguel también, y que lo tuvo cuando tenía apenas 22 años, de las dos, ninguna está comprobada, ninguna, ¿no? Porque, pues estamos hablando de un actor, que ya tiene, pues imagínense, prácticamente, pues más de, más del siglo, bueno, pues resulta que, la que sí tuvo hijos, fue su hermana Lupe, su hermana Lupe, sí tuvo dos hijas, de hecho, fueron gemelitas, síguense nada más, Gloria Alicia y Elena, ellas dos, que de hecho, Gloria Alicia, es la mamá de don Rafael Inclán, de ahí viene, pues ahora sí, que todo el, todo el parentesco, ¿no? de, de esta familia, bueno, fíjense que hay una injusticia, en el caso prácticamente, de toda esta dinastía, porque ni a Lupe, ni a, este, doña María de Jesús, que era la abuelita, ni, ni a don Miguel, a ninguno de los tres, les dieron nunca un premio, o fueron nominados, para algún premio, nunca, ¿por qué razón? quién sabe, por eso es que de repente, ay mira, Omar, gracias, don Rafael Inclán, de niño, muchas gracias, oigan, fíjense nada más, que, hablando de don Rafael Inclán, don Rafael Inclán, le ha dedicado, algunos premios, a su abuelita, y, a Lupe, ¿no? y se los dedica, porque, dice que era muy injusto, que ella, siendo tan buena actriz, nunca le hubieran reconocido, su, su trabajo, y por eso es que él, cuando gana algo, siempre se lo dedica, o a su mamá, o a su abuelita, que es algo muy padre, ¿no? además de todo, bueno, pues resulta que, pasa, va pasando el tiempo, y obviamente, también, llegan para ellos, el hartazgo, o el cansancio, también, como, como actores, ¿no? ya de trabajar tanto, entonces, en algún momento, en algún momento, por ahí de 1955, la, asociación nacional de actores, lo manda, como delegado sindical, a Tijuana, y don Miguel, aceptó, y dijo, pues sí, se me antoja, ¿no? pues, pues ya, este, ya trabajé mucho, ya dirigí, ya actué, pues ya estuve, escribió, incluso guiones, dijo, pues ya, como que mi, mi carrera está completa, si me quiero ir a trabajar, a esta Tijuana, y quiero irme como delegado, de la ANDA, cuando él llega, precisamente, allá a la ANDA, fíjense que fue, una cosa muy, muy extraña, porque, resulta, que había, un despapalle, en la cuestión, pues justamente, sindical, ¿por qué? porque si algo, había y hay, todavía no, hasta la actualidad, eran centros nocturnos, y eran cabarets, entonces, muchos de estos lugares, contrataban actores, actores que cotizaban en la ANDA, pero eran poquitos, y la gran parte, de su elenco, eran personas, chicas, que se desnudaban, que no eran actores, o actrices, y que no pertenecían a la ANDA, entonces, llega don Miguel, a tratar de querer, poner orden, porque decía, no, 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 como, como les están dando el mismo trato, él las llamaba exóticas, a estas chicas que se desnudaban, entonces, llegaba y decía, ¿cómo le dan el mismo trato, a una actriz, que está cotizando en la ANDA, y que tiene estudios, y que tiene experiencia, con una exótica, que viene y se quita la ropa, ¿no? Entonces, él empieza a ir, miren, lugar por lugar, uno por uno, uno por uno, y se da cuenta, que en todos los lugares, era lo mismo, en todos los lugares, había exóticas, y había poquitos actores, o actrices, a los que él tenía que representar, y esto no le gustó para nada, a la par, don Miguel, junto con su esposa, este, ponen, la doña Enriqueta, reza, ponen un centro de capacitación actoral, él quería, de alguna manera, darle más trabajo a la gente, que cotizara, pues, en su sindicato, entonces resulta que don Miguel, empieza a tener una de pleitos, con todos los empresarios, dueños de los cabarets, porque decía, no se vale, esto es una injusticia, cómo se les ocurre, darles el mismo trato, pagarles lo mismo, no, no, no están ofreciendo, un tipo de show igual, y se empieza a meter, en una de broncas, pero tremendas, ¿por qué? Porque mucha gente, de las que asisten a estos lugares, son estadounidenses, ¿no? Que llegan a Tijuana, pues, buscando un tipo de diversión, que no la hay, en Estados Unidos, que es una diversión, pues, mucho más liberal, entonces, cruzan de este lado del país, y por eso, es que hay tanta prostitución, y por eso, es que hay este tipo de espectáculos, también, en donde, pues, las chicas, prácticamente, se desnudan, y don Miguel, empieza un pleito encarnizado, en contra de todo, de todos los empresarios, no lo querían, bueno, imagínense que se echó en contra, a los meseros, que estaban sindicalizados, también por la ANDA, a los meseros, a las secretarias, a toda la gente, que estaba involucrada, en estos negocios, se los echó en contra, lo odiaban a don Miguel, no lo querían, porque ellos decían, déjenos así, finalmente tenemos trabajo, no pasa nada, o sea, pues, ¿cuál es el problema, que vengan, a las chicas, y se encueren? Pero, lo que decía don Miguel, no era el, él no estaba en contra, de que hubiera personas, que hicieran esta actividad, de lo que estaba en contra, es que esta actividad, estaba desplazando, a todos los actores, que sí tenían, pues, de alguna manera, la experiencia, y que eran actores profesionales, y que estaban cotizando, para la ANDA, entonces, él decía, va a llegar el momento, en el que ya no va a haber actores, y van a estar solamente, pues, las exóticas, decía él, bueno, pues, empieza el pleitazo, pero pleitazo, y de repente, un día, pues, lo amenazan de muerte, a don Miguel, ¿no? Y lo amenazan directamente, los empresarios, mandaron amenazarlo, y le dijeron, o te calmas, o te calmamos, así de fácil, y entonces, don Miguel dijo, yo no le hago falta a nadie, y mi esposa, es bien canija, bien canija, y a ella tampoco le hago falta, porque yo sé, que aunque yo me vaya, ella va a poder salir adelante, y va a continuar con mi lucha, dijo don Miguel, bueno, entonces, un día cita a una conferencia de prensa, y les dice, muchachos, estoy amenazado de muerte, si por alguna razón, si por alguna razón, me llegan a matar, no importa, no hay problema, pues, ¿ya qué hago, no? Pues, ya finalmente, pues, ya voy a estar ahí tirado, solamente les voy a pedir un favor, hagan ruido, hagan ruido, para que esto no se quede impune, y para que las cosas, por lo menos sirvan para algo, y entonces, fue a las instalaciones de Landa, a las meras meras de aquí de la ciudad, y les explica todo lo que está pasando, en Tijuana está ocurriendo esto, 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 y le dijeron, Miguel, tú haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y entonces, se regresa don Miguel, y les pone un ultimátum a los empresarios, y les dice, si para tal fecha, ustedes no han equilibrado todavía la cantidad de personas de Landa, y de las exóticas, yo me voy a llevar a los actores, y ya su show se les va a acabar, ¿no? Ya no va a haber más show, y entonces los empresarios, ahí sí sufrieron, porque dijeron, no, pues es que es parte y parte, los de allá de Estados Unidos vienen, para ver a los shows de los actores, pero también vienen para ver a las exóticas, entonces, pues, pues, ¿qué hacemos? Miren, pues don Miguel estaba prácticamente, pues, pues ya al borde de su triunfo, de lo que él quería lograr, que era, pues, la igualdad de plazas, en este tipo de lugares, ¿no? pero resulta que muchos actores se le van encima, de allá de Tijuana, se le fueron encima, de metiche no lo bajaban, ¿no? Es que a ti que te importa, y mientras nosotros tengamos trabajo, y antes estábamos bien, se empiezan a quejar muchísimo, bueno, pues resulta entonces, que de repente, poquito antes de que se cumpliera la fecha, para el ultimátum, pero poquito, 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 de repente un día, pues don Miguel ya estaba feliz de la vida, porque ya la fecha se estaba cumpliendo, de repente un día tocan la puerta, y ya va don Miguel, y era otro actor, fíjense nada más, era otro actor, que don Miguel dijo, a ver contigo, yo he trabajado, contigo he estado, pues en alguna, en alguna película, no sé en cuál, pero bueno, pues finalmente, ya habían trabajado juntos, don Víctor Parra, y entonces, se queda, se queda muy sorprendido, este, don Miguel, y le dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Y le dijo, oye Miguel, es que traigo órdenes, muy de arriba, de allá de la anda, y pues ellos me dicen, que te tranquilices, que no hay problema, que este, pues ya se va a cumplir la fecha, que tú les pusiste a los empresarios, pero nada, 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 nada está, más mal hecho, que pues pelearte con ellos, porque finalmente, pues ellos son los que están cubriendo, las cuotas sindicales, y don Miguel dijo, no, las que lo están cubriendo, son los actores con su trabajo, y dijo, ok, estoy de acuerdo, pero, la anda no quiere pleito, con los empresarios, entonces, desde ahorita, quedas relevado de tu cargo, yo me voy a quedar encargado, ya de, de, de toda la situación, con, con estos empresarios, y voy a ver qué pasa, bueno, pues don Miguel se queda con el coraje tremendo, estaba privado del coraje, don Miguel, porque dijo, no puede ser que la anda me haya traicionado, si yo fui a las instalaciones, yo hablé con los meros meros, me les expliqué, me dijeron que, que yo hiciera lo que creía conveniente, y ahora me salen con que me mandan a otro, me quitan de mi trabajo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, queda triste, queda devastado, porque para él era una lucha importante, para él, ¿no? Era una lucha muy, muy, muy importante, pónganlo ustedes que haya tenido razón, o no, no lo sabemos, quién sabe cómo estaban, y cómo se manejaban las cosas ahí, pero a final de cuentas, lo había traicionado la misma anda, que lo había corrido prácticamente, cuando ellos fueron los que lo mandaron, bueno, pues de la noche a la mañana, que le da un infarto a don Miguel, así, ¿no? Eso fue lo que dijeron, fue un 25 de julio de 1956, que le da un infarto, y pues ya, pues ya se murió don Miguel, tan tan, y adiós, miren, pues claro que inmediatamente, empiezan a salir las versiones, y hubo una, una versión que sonó muchísimo, ahí en Tijuana, y que decía, y que apuntaba, que no, que no le había dado un infarto, y que le habían cumplido la amenaza, a don Miguel, sí, exactamente, a don Miguel, se supone, que lo habrían mandado a matar, los empresarios de los cabarets, de aquellos años, que sentían ruido, por el trabajo de don Miguel, y para no, no hacer escándalo, y para tratar de llevar la fiesta en paz, pues habían dicho que, había sido por un infarto, fíjense nada más, apenas había pasado un mes, de la muerte de su hermana Lupe, apenas, es decir, muere su hermana Lupe, y un mes después, pues muere, no, por un, por un infarto, don Miguel Inclán, este gran, gran actor, porque mucha gente, aseguraba allá en Tijuana, que la muerte de este actor, no había sido de manera natural, que había sido, pues un asesinato, y que, pues a nadie le convenía, que saliera a la luz, no, esta situación, ya saben que aparte esas cosas, se pueden y se prestan, no, en México, entonces, que lo hicieron de esta manera, miren, pues como haya sido finalmente, don Miguel Inclán, definitivamente, pues un hombre, que sí logra hacer, grandes películas, que sí logra hacerse de un hombre, en el, en el cine, y sobre todo en el cine de oro de México, y su esposa, doña Enriqueta, murió 13 años después, de que muere don Miguel, fíjense nada malo que son las cosas, él, su última película que hizo, la hizo en el año de 1955, un año antes de morir, y se llamó Enemigos, la película última que hizo este personaje, y, pues lo triste tal vez, además de su muerte, pues fue que nunca le reconocieron como actor, nunca le dieron una nominación, nunca le dieron un premio, nunca nada, no, el único premio, y el reconocimiento que tuvo, pues fue el de la gente, porque de ahí en fuera, absolutamente nada, hoy tendría 122 años, don, don Miguel, Inclán, desafortunadamente, pues se fue muy joven, fíjense nada más, a los 56 años, muere don, don Miguel Inclán, y pues sí, deja un legado importante, como gran villano, en el cine mexicano, en la época de oro, del cine mexicano, este gran actor, don Miguel Inclán, y ahí lo tiene nada más, y fíjense, hasta don Chóforo, ya le salió, ya le resultó familia, el Alfonso, ya nomás le faltó el pirrú risa, don Miguel Inclán, pero prácticamente, todos estos actores, ahora comediantes o cómicos, pues sí, vienen de esta gran dinastía, de la familia Inclán, ¿qué tal? Pero bueno, pues ahí está su historia, y por lo pronto, pues miren, ahora sí, ah, miren, ahí está cuando la hizo de padrecito, nada más para que la vean, para que vean, como si era un personaje, o un actor multifacético, y que podía dar varios personajes, no solamente el del malo, o el del gran villano, pero pues se le conoció más, y la gente lo ubica más, por el personaje aquel, de Pilar, don Pilar, el marihuana, pues ahí lo tienen, y ahora sí, mi queridísimo Omar, o Dani, no sé quién esté, dice, Vivianita Quintanar Flores, hola, Philip, dice, qué guapo de negro, ojos tan hermosos, que me hacen soñar, solo los tuyos, Vivianita, te mando, muchísimos besos, gracias también, por aquí, a Laurita Aguirre, Nes Castillo, dice, lo cierto, la vida es muy corta, por eso tenemos que vivir cada día, como si fuera el último, es correcto, Laurita, y mira, a veces decimos, chavo, tengo una vida por delante, eso no es cierto, porque no sabemos, en qué momento nos toque, María Gregoria, Slava Coria, dice, buenas noches, Philip, hola María, te mando, muchísimos besos, Goyita, Goyita, muchas gracias, por estar aquí, está con nosotros también, Mati Cuevas Elizondo, dice, Don Miguel y la dinastía Inclán, llena de grandes actores, triste y para su, dice, ¿cómo dice? Triste y para su, y rara su muerte, mi Philip, buena narración, saluda a mi mamá, Elsa Elizondo, y mi papá, Cafecitos, una filipiorca, por favor, oigan para, oigan para tu mamita, doña Elsa Elizondo, y para Don Cafecito, le mandamos, una filipiorca, con todo cariño, y les mando muchos besos, Inés D dice, hola, buenas noches, dice, y ahora, porque andas encuerado, por favor, envíame un cierro mis ojos, a mi mami, que también tiene el cobicho, y te está escuchando, ¿cómo se llama tu mamita? Inés, le mandamos un cierro mis ojos, te mando muchos besos, y recupérese pronto, cuídese mucho, para que no se compliquen las cosas, y va a ver que rapidito, ya está lista, para la que sigue, Rocío MC, dice, ya lista, ya está mi like, dice, qué pena, que haya tantas, tantas injusticias, pero nos toca a nosotros, ay Dios mío, pero nos toca a nosotros, los fans, recordarlos con cariño, claro, Rocío, por supuesto que sí, Julietita Villatoro, dice, amigo Filip, gracias, gracias a ti, Julietita, Antonio Vázquez, dice, saluditos, desde León, Guanajuato, saludos a toda la gente, qué chulo es León, qué bonito, hoy por hoy, León se ha convertido, prácticamente en el refugio, de mucha gente, que está harta, de la Ciudad de México, ruido, tráfico, smog, todo esto, y se van, y muchos de ellos, a León, por lo bonito que está, Eli Corona, dice, descansa mi Filip, gracias, gracias Eli, te mando muchos besos, está con nosotros también, Marichu RT, dice Filip, buenas noches, excelente trabajo, gracias Marichu, Teohu Basara, sí, ¿verdad? No, Basara, Basara, Teohu Basara, dice, hola Filip, buenas noches, saluditos, a Dani Saurio, asómate hijo, te están diciendo buenas noches, di hola, no, 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 ven para acá y saluda, ándale, no seas, no seas flojito, acércate, acércate, invita a la gente, este, a ver qué va a haber mañana, a ver. Hola, hola, buenas noches, el día de mañana, les tenemos un video bien bonito acerca de las pirámides, unos, una historia bien interesante que les vamos a contar el día de mañana, no se lo pierdan a la una de la tarde. Bueno, pues ya que más que de dónde es, pero no importa, dice Rebequita Maldonado, dice Filip, un saludo al paso y Juaritos, a Ciudad Juárez y al paso, les mandamos muchísimos besos, y a todas y a todos ustedes, gracias de verdad por habernos acompañado toda la semana, una semana complicada, la verdad es que sí, en muchos sentidos, esperemos que la semana próxima sea mucho más tranquila, y que todos aquellos que hoy nos escribieron, que tienen familiares con COVID, de verdad que este fin de semana, esperamos que les llegue la recuperación, que se sientan mucho mejor, cuídense mucho, la situación está complicadísima, hoy mismo, hace ratito, platicando con mi cuñado Javier, que trabaja en una, en un hospital, él me decía, ¿qué crees? fíjate que tenemos lleno total en el hospital de COVID, entonces, pues no queremos, no queremos que esto se siga extendiendo, y por eso hay que cuidarnos muchísimo más que antes, descansen rico, pasen un bonito fin de semana, sueñen bonito, yo los espero el día de mañana, en el canal de Danisaurio, las aventuras de Danisaurio, ahí a la una de la tarde tendrá nuevo contenido, y el domingo, en el canal de El Alarido, cuídense mucho, y el lunes próximo, ya nos veremos dos de la tarde, programa en shock, y diez y media, aquí en el canal del Filip, nos vemos, adiós, besos. Gracias.